Magalí Medina aconsejó a Samara Lobatón a reflexionar sobre su relación con Brian Forrest, criticando a la pareja por cómo mantienen una unión tóxica. La conductora de espectáculo señaló que lo mejor para Samara es darse cuenta que una relación no tiene por qué ser agresiva y controladora. Por el contrario, ésta debe estar basada en la confianza y el respeto. Esto lo mencionó luego de conocer las declaraciones y denuncias que hizo Eric Farfán, amigo de Samara, en vivo, frente a las cámaras de Magalí y TV la firme. Farfán comentó que la joven influencia ha cambiado radicalmente desde que empezó su relación con Brian Forrest. Además, denunció al músico porque lo agredió en alguna ocasión. Farfán le mostró a Magalí mensajes donde Samara pedía ayuda tras haber sido supuestamente agredida por Forrest. En este contexto y pensando que la hija de Melissa Clark tiene a su pequeña, de la relación que tuvo con Jonah, Medina destacó la importancia de la autenticidad y el autoexamen en situaciones de violencia doméstica. Debería ser un poco más sincera consigo misma. Samara es una chica joven y tendría que llamarse la atención a sí misma de por qué está teniendo una relación agresiva, con un hombre controlador, con un celoso que no la deja desarrollarse bien. Tiene una hija que necesita vivir en un ambiente sano, no en uno tan intoxicado como éste donde la agresión parece ser el plato favorito de la mesa de todos los días, comentó Magalí Medina. Magalí y las palabras hacia Samara Lobatón La conductora de Magalí Tebe la firme resaltó que nadie tiene derecho a ejercer control o agresión sobre otro, instando a la influencia a valorar su vida y las decisiones que toma dentro de sus relaciones personales. Creo que es hora de que Samara reflexione sobre qué cosa quiere para su vida. Nadie tiene derecho a ponerte un dedo encima ni tampoco controlarte como si fuera una cárcel. Uno tiene una relación, no tiene una cárcel. Las dos personas tienen derecho a desarrollarse, los dos tienen vidas individuales también, lógicamente con el debido respeto, aseguró la conductora. Además, Medina aprovechó para hablar sobre el tema de los celos y la inseguridad, puntos que ve como centrales en este tipo de conflictos. Según ella, es crucial para las personas involucradas en relaciones daiminas entender que la resolución de estos problemas recae en el individuo y no en su pareja, mencionando también que en ocasiones lo más saludable es tomar distancia de aquellos que representan una fuente de toxicidad y agresión. Los celos provienen de inseguridades que nadie va a resolver en la otra persona. Son ellos mismos los que tienen que resolver todo lo que les funciona mal en la cabeza, pero uno no está ahí para hacer de psicoterapeuta de nadie. A veces lo más sano, aunque duela, aunque cueste, es alejarse de ese tipo de personas. El hombre que te pone la mano encima la primera vez que te pone un dedo encima te vas, te vas de la relación, dijo la popular, hurraca, dejando en clara su postura. Las conductas violentas de Brian Torres En su último programa, Magalí Medina, además de mostrar la denuncia pública que hizo Eric Flores, también mostró evidencia de otra denuncia que le realizó la madre de la hija mayor del cantante, Paola Ampuero, también por conductas y agresiones físicas y psicológicas. Además, recordó que ya ha sido vista, públicamente, en dos fuertes discusiones en la calle, con agresiones y persecuciones que se dan pareja. Asimismo, Magalí Medina criticó a Brian Torres y lo tildó de perdedor, recordando que se hizo conocido por ser el amigo de Jefferson Farfán. Él siempre se ha justificado, pero creo que esto no tiene ningún tipo de justificación para ella. Una pena que una chica tan joven esté con alguien, además, un tipo que es un perdedor, siempre fue conocido solo como el chupe de Jefferson Farfán, puntualizó Magalí Medina.